Sentí, escuchá, pensá Estás en la 1410 Estás escuchando, algo se nos va a ocurrir Conducen, Gaspar Valverde y Karina Viñola No, señores, no es Palito Ortega Es la versión mejorada de Palito Ortega Estamos con un gran amigo, un tipo que lo queremos mucho Que ha trabajado con nosotros, un tipo con códigos Un tipo que es buena gente Estamos con Marcel Hannibal Daset Muchas gracias por visitarme Lo de Hannibal ya te quedó después de terapia pareja, ¿no? Claro, eso fue en el año 2009 que ustedes me llamaron para trabajar Haciendo el personaje de Hannibal Que aparecía, te acordás, todo Amortizado, atado En un carrito Con la máscara Con la máscara Y cuando me sacaban el tapabocas Yo empezaba a hablar de espectáculo, a decir cualquier cosa Estuvo bueno Entró con un carrito Con un carrito Ay, no, no, no Y un chaleco de fuerza Y un chaleco de fuerza Estuvo bueno la idea Comunicate con nosotros Por Facebook, algo se nos va a ocurrir 1410 Por Twitter, arroba algo va a ocurrir 1410 Que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás Algo se nos va a ocurrir Lo de Palito Ortega Que fue Hice un homenaje porque canté en la fiesta de Café Express ¿Palito Ortega es fino o es grasa? Es fino ¿Y Tinelli? Tinelli es grasa No, yo lo que hice fue No fue hacer una imitación de Palito Ortega Hice una versión Que le hizo Jesús Flores Que es un productor musical Una versión diferente Un poco más moderna Y con mi estilo No es copiar Yo no voy a copiar No estoy copiando a Palito Ortega Pero lo que quedó Quedó bueno, ¿eh? ¿Sabes? Me encanta Y en este espectáculo que estás en Uruguayísima Sí Esta revista que está rompiendo todo Que son más de 30 personas en escena y demás ¿Cantás ahí? Te cuento que canto Claro Yo lo que quería era cantar Y no me dejaron cantar En el principio Entonces me armé un monólogo Pero no me aprendí a la letra Soy malísimo para la letra Y yo tenía un miedo escénico terrible Falté a los ensayos Falté a los dos preestrenos Porque me fui a trabajar a Buenos Aires Y yo insistí Y digo ¿Por qué no probamos Yo cantando A ver qué pasa con la gente Bueno Tanto insistí Que lo que rindió Porque en las primeras funciones Yo vi que la gente Estaba todo bien conmigo Pero como que yo no me encontraba No me sentía cómodo en el escenario Porque improvisaba muchísimo Yo juego con la improvisación Y empecé a cantar Los enganchados de Palito Ortega Y la gente se super prendió Y ahora es lo que estoy haciendo Tengo dos entradas Mínimas En un hago de jurado En un sketch Hay un stripper también Y en otra como que Yo voy a hacer un casting Algo de mí mismo Para que me estén poniendo Uruguayísima Entonces digo Que soy por este espectáculo Que voy a mostrar mis talentos Y ahí termino cantando Y digo que los temas son propios Hasta que Virginia Ramos Que hace como la directora Que es la que se llama Mecha Dice Pero eso es un chance Eso es Palito Ortega Y yo digo No, nada que ver Hay cierta similitud Con los temas de Palito Ortega Pero eso es una cosa Lo mío en la obra Más que nada Es un acto de presencia Muy bien Tengo dos pequeñas participaciones Pero buenas Dentro de todo Obvio Intento dar lo mejor Y la gente Está muy buena el espectáculo ¿Ya lo vieron? No, tenemos No, tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que Ya nos invito a Juanse También divino Y bueno Ya tenemos Tienes Una carita deliciosa Y tienes Una figura celestial Tú tienes Una sonrisa contagiosa Pero tu pelo Es un desastre universal Despeinada 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 Viva la vida Viva la vida Viva la vida Viva el amor Viva la vida Y la escogida Que le queremos Tu corazón Mi corazón Bienvenido 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 amor, bienvenido, bienvenido amor Antes nunca estuve así enamorado No estendí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente, es que es el amor La felicidad de sentir amor Hoy hace cantar a mi corazón La felicidad me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Caminando por las calles voy cantando Voy cantando, voy cantando, voy cantando Caminando por las calles voy cantando, voy cantando Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por existeros ¿Por qué me han pagado mal? Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por existeros ¿Por qué me han pagado mal? Ya todos saben que vos sos un cara dura Cara dura, cara dura Será por eso que un amigo no te dura Cara dura, por demás Todo es mentira cuando hablas de tu aventura Cara dura, cara dura Estás metido en el ruido y la locura Cara dura, por demás Un muchacho como yo Que vive simplemente Que vive simplemente Y que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente 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 Yo tengo fe Que todo cambiará Que triunfará Por siempre el amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás La,la,la... La,la,la.... La,la,la... La, 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 la... La, 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 la...